Yo creo que es una buena noticia que el Partido Popular, que siempre había estado por la libertad absoluta de mercado, después de todas las conversaciones que ha tenido con la sociedad, entiende que hay un consenso de la necesidad de implantar esta gobernanza de la oferta turística y que se siga trabajando y profundizando en medidas regulatorias y medidas de gobernanza que empezaron las legislaturas de Francina Mangol del 2015 al 2023. Desde el Gobierno de España es exactamente lo que estamos apoyando, es decir, todas estas medidas que sirvan para gobernar desde el multinivel político e institucional que afecta al turismo conjuntamente con el sector privado, una oferta turística que para ser fuente de prosperidad tiene que estar correctamente regulada. Lo que prevemos es que siguin en la mateixa línia que va a ser la passada temporada turística, i comencem ja una vegada que s'obri la plataforma per aportar idees en cuanto al pacte social i polític que animar la gente, animar els col·lectius a que participin i que es posin ses seves dades y se posin ses propostas.